En cuatro años nos han recortado el 47% de lo que es gasto real. Es un servicio público que hace avanzar a toda la sociedad y no debe quedarse solo en buscar crece pelos o en quemagrasas. Lo que queremos es que se investigue en malaria, por ejemplo. Sería muy fácil encontrar una vacuna, pero no se invierte en ello. Es lo único que pedimos. No hemos recibido un proyecto de un partido político que diga, mira, este es el proyecto que tenemos para la ciencia en España. Y esto es lo que queremos hacer y es lo que vamos a hacer cuando gobernemos. De hecho, muchas veces nos ponen interlocutores que ni siquiera saben de qué están hablando. Toda la inversión que se ha hecho en formarnos, en educarnos, en financiarnos los doctorados, los postdocs, eso se va a perder. Ese dinero es dinero que se va a ir a producir a otros países. En Japón bromeaban con la posibilidad de dejar de formar gente y empezar a traer españoles. Es para decir, nos sale más barato no formar aquí en Japón y traeros cuando estéis formados, porque realmente el gasto lo hace vuestro país. ¡País sin ciencia! ¡País sin ciencia! ¡País sin ciencia! Y es que haya que cambiar para poder traer Eurovegas a Madrid. Es decir, el juego y todo lo que va asociado, como pasa en muchos casos, pues prostitución, por ejemplo. Yo prefiero defender un modelo basado en la IMAX de Masí, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo científico, en patentes. Entonces, ese modelo realmente no cala, no calan nuestros políticos, no se lo creen, no se lo cree este gobierno. Y yo, personalmente, tengo la sensación de que no se lo cree ningún político, que es lo que más me preocupa.